La dignidad se convierte en costumbre. Bajo esta consigna nos reunimos todas y todos hoy para homenajear a un creador mayor del canto popular. Hoy homenajeamos y solidarizamos con quien le da sentido y razón a su arte. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que están aquí. Gracias por ello. Especiales gracias damos a la Upla TV, el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, que nos permite llegar a ustedes a través de su señal. A la radio de la Universidad de Chile. Al diario electrónico El Desconcierto. Gracias también a la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, al Parque Cultural de Valparaíso, a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Recoleta, a la Municipalidad de Concon. Todos ellos están transmitiendo en sus plataformas este evento solidario con Patricio Manz. También gracias a todas las plataformas que se están uniendo a este evento. Este encuentro es para agradecerle a Patricio Manz por el regalo de obras literarias de alto nivel, por poesía bella y profunda, y por canciones que son parte de la memoria colectiva de Chile. También estamos aquí para solidarizar con él. Como la de muchos chilenos que sufren la insensibilidad del sistema de salud, que no cumple con su función principal que es precisamente dar eso, salud, y por el contrario, empobrecen, Patricio no está ajeno a esa realidad. Queremos devolver, en la medida de las posibilidades de cada uno, el enorme regalo que nos ha hecho con su obra. En la imagen aparece el modo de hacerlo. Así se construye solidaridad, como en las mingas chilotas, de acuerdo a las posibilidades de cada cual. Y llegan los compañeros de canto y los amigos a saludar a Patricio Manz. Patricio Manz, generoso, sencillo, solidario. Ha estado con las causas chilenas desde siempre. Lo acompañó con preocupación que voló por encima de la cordillera, por arriba de la cordillera hasta el Pacífico. Hoy viene a poner su canto al comienzo de este encuentro, poniendo los ojos en el cielo chileno. Bienvenido, querido Víctor Heredia. Hola, pato querido. Bueno, aquí estoy, como siempre, ya sabés. Nuestra hermandad viene de tantos años atrás. Vamos a cantarte, vamos a apoyarte. Todos tus amigos, lo mereces largamente, por todo lo hermoso que has dado para la cultura popular de este continente. Te abrazo con todo el corazón y les digo a los amigos chilenos, Acompáñenla al pato. Hoy, más que nunca. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandonen en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, Ojos de cielo, si yo me alejara de lo más sincero. Los ojos de cielo, me lo recordara, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandonen en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra, se apagara un día, Y una noche oscura, ganara mi vida. Tus ojos de cielo, me iluminarían. Tus ojos sinceros, mi camino iría. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandonen en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Las gracias a Víctor Heredia que de esta forma abre este encuentro solidario con Patricio Manz. Han puesto la poesía de Manz en el pentagrama, creando canciones que resuenan en nuestros oídos. Así es Manz con el sonido de Inti y Jimani. Dos de los integrantes del Inti histórico vienen hoy a saludarlo. Horacio Salinas, que ha escrito un libro sobre él, y José Ezebes, voz inconfundible del conjunto. Horacio interpretará luego el Esquercino Mexicano de Manuel María Ponce, y tras él, el Inti y Jimani histórico en pleno, junto a Patricio Manz, interpretarán esa canción, la primera, de Patricio Manz, llamada Bandido. Bueno viejo, viejo pato querido, yo creo que ya nos hemos dicho todo lo querido y hemos querido todo lo dicho. Así que solo voy a mandarte por estos medios cibernéticos un abrazo, un beso grande. Y esta pieza que alguna vez yo te toqué, es una pieza de Manuel María Ponce, que se llama Esquercino Mexicano, para ti, eso. 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 Esquercino Mexicano, para ti. Esquercino Mexicano, para ti, eso. Estamos contigo, estamos contigo, que puedo decirte, daremos la lucha por el respeto a la cultura siempre. Y ojalá, bueno, yo sé que estamos pensando lo mismo, con una nueva constitución, un nuevo Chile, y finalmente un Chile que se preocupe, que sea solidario, que ame, que quiera, que le haga cariño a sus artistas como se merece. Esperamos que te recupero. Esperamos que te recupero muy pronto. La noche me abre su manto, su manto desde ellas blancas. Compadre, voy a la sierra, llevando mi muerte en agua. Esquercino Mexicano, para ti, eso. el pichino si voy subiendo a la sierra más negro se hará el camino un corpo de acero claro me duele el floreto el rifle el tacán sobre el tango llevando piedras y donde vaya con la cadena de este destino sobre mi banco se irá el dolor de la noche en prueba y el poncho veo en sus flechas pero en todos los anajos un rifle escondido acecha al pueblo vaya de alquil y hay una hija cuando no vuelan las sombras y donde escuche que hay una mujer que asolas me Le dice que no me busque, que se costumbre, que ya no existo, que haya en la sierra. Cuando en la noche desbarda en tierra, me acuerde de ella con toda el alma, con toda el alma la lloraré. La dignidad se convierte en costumbre y la solidaridad se hace presente para apoyar a uno de nuestros artistas mayores. Te invitamos a hacer tu aporte, por pequeño que sea. Lo conocieron allá en su norte originario, cuando el periodista Patricio Manz dirigía la radio de la oficina salitrera María Elena. Ahora le acompañan con el sonido característico de la pampa y las alturas andinas. El saludo de su director musical, Roberto Márquez, y la canción que nace de ambos y que nos asegura que todo es posible si queremos. Querido Patricio, bueno, quiero mandarte a nombre de los Iyapu, por este espacio, mucha, mucha fuerza, todo nuestro cariño, mucho Nehuen, como dicen los Mapuche. Y sobre todo, que la próxima vez estés acá con nosotros, cantando, porque estás entero, ha sido difícil lo que te ha tocado vivir, pero estás ahí entero, escribiendo, estás con toda la energía y sé que vas a salir bien y que te tendremos por mucho, por mucho tiempo más. Así que también quiero invitar a quienes se suman a este evento a colaborar y solidarizar, a ponerse, porque bueno, hay que estar ahí, solidarizar, sobre todo en este tipo de cosas que sabemos lo que significa en un país como el nuestro. La salud es siempre una catástrofe para quien le toca sufrir. Así que bueno, un abrazote, nos vemos pronto. Chao. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito, más de mil veces, en él repito siempre, que mientras salguen. Ropan de muerte, sobre esta tierra, y se fabrican almas para la guerra. Yo pisaré estos campos, sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Hace tiempo no río como hace tiempos Eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima No puedo olvidarme de Palestina Cuántas tragedias sobre esta tierra Hoy te quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los tinos del festeñero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero estar solo un sobrero Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena, mi esperma urgente Quiero la vida Quiero la vida De mi siguiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reírías el loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Gracias a Roberto y al Grupo IJAPU. Y ahora vamos a ir con un grupo que son de la región desde donde se está lanzando esta iniciativa. Los hermanos González dieron el vamos desde Quilpue, la ciudad del sol, y constituyeron este grupo que nos ha regalado bellas melodías con letras que nos hacen ver en profundidad la realidad de nuestro pueblo. Hoy el saludo lo trae su vocalista y creador de muchas de las canciones del conjunto y luego una interpretación de un tema que nos hace entrar incluso en nuestra propia intimidad. Pancho Sasso y el Grupo Congreso. Estoy mirando el cielito de mi pieza, Estoy viajando por su espacio infinito Con sus propias estrellas y su propio sol Con sus planetas muertos ese es mi dolor Con sus propias estrellas y su propio sol. en ningún lugar y dejarse llevar al final que desde el fondo de tu alma florecerás con tus propias estrellas y tú el mismo sol estoy mirando al cielo hay amor estoy mirando hay amor hay amor y tras Pancho Saso y el grupo Congreso llega un colega por partida doble con Patricio Manz en tanto escritor y periodista es Pedro Cayuqueo Millaqueo voz potente en la lucha en la defensa de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos ancestrales Pedro Cayuqueo es delegado mapuche ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza y autor de varios libros sobre la historia de su pueblo es la Araucanía que se hace presente en este acto con este saludo de Pedro Cayuqueo Mari 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 Pupeñi Mari Mari Pula Mien Mari Mari Compucheo quiero enviar un gran saludo un abrazo gigante a este también gigante de la creación artística chilena que es nuestro gran amigo Patricio Manz con Patricio nos conocimos hace ya bastante tiempo coincidimos en ferias del libro actividades tanto en Santiago como en provincia y siempre hemos hemos desarrollado una conversación una memoria un recuerdo bastante común y grato Patricio es un hijo del Gualmapu Patricio pocos lo saben pero él nació al sur del Vivo Vivo se crió también en ciudades como Angol trabajó como periodista y publicó también sus reportajes y sus crónicas en periódicos de la frontera y es un maestro para muchos de nosotros para quienes estamos en el mundo de las letras y en el mundo del activismo también Mapuche Patricio Manz siempre ha sido una referencia yo recuerdo de muy pequeño haber tenido conciencia de su música y de su creación artística poética también pero me reencontré en mis tiempos más juveniles con su prosa con sus crónicas y con sus textos más literarios y la verdad es que siempre lo he considerado un maestro un maestro un compañero y también un amigo gracias a Pedro Cayoqueo por su presencia y por sus palabras en este evento la dignidad se convierte en costumbre y la solidaridad se hace presente para apoyar a Patricio Manz artista mayor del canto popular te invitamos a hacer tu aporte el pueblo chileno premió con su admiración y con su afecto su actitud frente a la dictadura subían al escenario con sus mejores herramientas su música su compromiso su valor se unen a esta cruzada solidaria para Patricio Manz con el saludo de su líder Amaro Labra nos invitan a recorrer en un largo tour la geografía santiaguina es sol y lluvia queremos abrazar a un grande entre nosotros a Patricio gracias por tu música tu vida tu consecuencia y tu valentía hermano mi compañero fuerza y vida te deseamos con el sol y lluvia siempre eres un grande Patricio no hay sabor no hay sabor y que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua y verías la vida en talcón y verías la vida en talcón muy bien a esta hora juntamente a esta hora en que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua y verías la vida en talcón y verías la vida en talcón y verías la vida en talcón a esta hora justamente a esta hora en que necesitas despertar alejándose tu vida la mentira quisieras sacarte a caminar en un largo tour por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua por Pudahue y la bandera por Pudahue y por la lengua y verías la vida en talcón y verías la vida en talcón A esta hora, justamente a esta hora En que comienzas a mirar Nuevas mentiras por minuto Quisiera sacarte a caminar En un largo tul, por Kudahue Y la bandera, por Kudahue Y por la alema, por Kudahue Y la bandera, por Kudahue Y por la alema, hasta Llega ¡Vamos, mire! Las gracias a Sol y Lluvia por su presencia en este acto donde aparece también uno de los grandes amigos de Patricio Manz que comparte la poesía y la música Su afecto y admiración lo pone de relieve en cada oportunidad que puede De hecho, fue quien lo postuló al Premio Nacional de Literatura La revista Rolling Stone lo mencionó como uno de los creadores de los 50 mejores temas de rock chileno Hoy está, obviamente, y no podía faltar a esta cita El saludo y la invitación al barrio de sus amores de Mauricio Redolés Un saludo a Pato Manz de parte de Mauricio Redolés Un abrazo a Patito Recordando siempre a la querida Alejandra Y pidiéndole al público que colabore Colabore económicamente con esta cruzada El pueblo ayuda al pueblo No es mendicidad Es retribución a un aporte enorme a la cultura chilena Voy a leer el poema Bello Barrio Estaré acompañado por Florencia Rodolés, mi hija En el piano Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual Descubrí un bello barrio No llega la hora de los asesinatos Es más aún La banda de asesinos todavía es tramitada en las fronteras del Polo Sur Descubrí un bello frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto antes de la fiebre verde y los fierrazos Es bello porque parece ser Londres 1956 por West Malvin o Buenos Aires 1950 con equipos de fútbol y barras de emigrantes y gato barbier y es chico y olor a chocolate y naranjas Hay arreglos de guitarra imaginativos y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros Aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres Aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos Aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas Aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos Aquí nadie discrimina a los cabruchicos porque todos somos cabruchicos Aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros Y aquí nadie discrimina a los punkies porque todos somos punkies Aquí nadie discrimina a los mapuches, porque todos somos mapuches. Aquí nadie discrimina a los hindúes, porque todos somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio bello. En que los cines dan las películas del Huatón Ruiz y la música de los Jaivas. No ha sido destruida a hachazo. Bello barrio con B larga y A corta, en que el proyecto cultural no ha sido culeado. Ni tampoco nos borraron los murales que anuncia la venida del afamado grupo chicano de Roth, Los Lobos. Y la inmigración de viejos chipriotas y hermanas negras traen la comida y la música que nadie les pisoteará. Porque aquí nadie discrimina a los chipriotas, porque todos somos chipriotas. Y en donde tú vas con tus sueños y la ternura viva en los labios. Barrio en que los dinamitados aún tienen los dedos pegados a las manos y el páncreas dentro de su cuerpo. Y van por ahí tranquilos, más tranquilos que son esos. Barrio donde existen horas que después no fueran necesarias. Barrio de lluvia y botas como estufas. Y hay una sinceridad de panadería que me pone nostálgico y sureño. Y la guerra no está ni en las historietas del fiosco, porque en esas historietas vienen solo colores y gritos de gozo. Y va un hombre, mitad pez y mitad hombre. Y todos lo quieren y le preguntan, ¿cuál es tu nombre, amigo? Y él ríe con sus ojos anaranjados de pez. Barrio donde ese loco de miraflores y merced salió hace cincuenta siglos. La mañana en que el tiempo ajeno fue el tiempo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio con cuadernos de hojas verdes y gruesas donde el lápiz conversa con el cuaderno al escribir y son amigos. Barrio donde Soledad Fariña pinta su primer libro. Barrio donde Telles organiza un primer tucaneo. Descubrí un bello barrio donde el oxígeno es bello y puedo llorar cuando escribo. Descubrí un bello barrio donde nadie discrimina a los allanados porque todos nos hemos hallado. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio donde los misterios son misterios bellos. Y entretenidos. Barrio donde las chimeneas echan oxígeno y la gente puede perder un paraguas. Pero nadie le devuelve una metralleta conchetumadre. Barrio en que en la tele aún sale el perro Olivares. Y Cortázar y Arlen Siu y Víctor Jara y Roque Dalton y John Lennon. Están posibles con la posibilidad que vivieron. Barrio donde los accidentes son accidentales. Acá el presente no ha acontecido. Y es más aún, las balas que desgarrarán los tiernos pezones de los desaparecidos aún son plomo en lejanas minas de un continente no descubierto. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. En donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía. Barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo pisco. Y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado. Noticias vulgares en radios vulgares. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Se llega por recorridos de micros inexistentes. Se llega por calles subterráneas. Ven a esta bella barriada a encender el último fuego. Amor. Gracias a Mauricio Redolés a esta cita, de la que no podía estar ausente, por supuesto. Pablo Neruda dice de los poetas populares, leo. En el antiguo corazón del pueblo habéis nacido. De allí viene vuestra voz sencilla. Tenéis la jerarquía del silencioso cántaro de Greda perdido en los rincones. De pronto canta cuando se desborda y es sencillo su canto. Es solo tierra y agua. Sois vosotros los depositarios, los tejedores de la poesía. Y ahora aquí en mi patria está el tesoro, el cristal de Castilla, la soledad de Chile. La pícara inocencia y la guitarra contra el infortunio. La mano solidaria en el camino, la palabra repetida en el canto y transmitida. La voz de piedra y agua entre las raíces. La rapsodia del viento. La voz que no requiere librerías. Todo lo que debemos aprender los orgullosos con la verdad del pueblo. Oda a los poetas populares de Pablo Neruda. Armado de su guitarrón, es el eficiente continuador de aquellos poetas a los que se refiere Neruda. Cantor popular, vallador, voz de la tradición campesina. Su saludo a Patricio Manz toma esas formas. Joven maestro del canto popular, está acompañándonos hoy. Es Manuel Sánchez. Hoy que me alumbra la cruz, del sur se eriza mi piel. Y te saludo con el corazón a contraluz. A medianoche entre tus voces, mis rimas se elevó. Pues te imagino y me atrevo con el guitarrón de orquesta. A confesarte que esta es la canción que te debo. La tierra entera anunciaba, viene un bandido cantando. De Lota llegó volando, y en Lota la noche esperaba. De repente señalaba con el puño una bandera. Y en un canto sin frontera, con un acento bravío. Pobló los mares vacíos, arriba en la cordillera. Pobló los mares vacíos, arriba en la cordillera. Es música y poesía. Y América, novia mía, mantiene encendido el fuego. De nuestro pueblo labriego, con ancestro campesino. Verso, melodía y trino, entonando alucinantes. Baladas a los amantes, a la orilla del camino. En la maleta guardé. En la maleta guardé. En la maleta guardé. En la maleta guardé. Esa esfera huérgica que esta. Lo haría de entregar a los estos. Y en la maleta guardé. Vuelvo, y empezaste. En la maleta guardé. Fuérgica que esta es la personalidad. En el graneta guardé. Y vuela y la nube. La ameneta guardé. En la maleta guardé. En la maleta guardé. Y el graneta guardé. En la maleta guardé. Cierre guardé. me aferro a esta vida en la que insisto, porque aún no tengo listo mi equipaje del destierro. Un gran abrazo, Pato Manz. Te admiro y te quiero, como todo Chile. Fuerza, compañero. La solidaridad cubana recibió a Patricio Manz en el exilio. La amistad artística en la isla era la extensión lógica de esa solidaridad. Los artistas cubanos no podían faltar a esta cita, y en representación de ellos viene uno que ha estado siempre muy ligado a nuestro país. En su voz, una de las canciones de Patricio. Vamos a recibir con todo afecto al trovador cubano Vicente Feliu. Patricio, hermano querido, es terrible la pérdida de Alejandra. Ni se me ocurre intentar el más mínimo consuelo. Son cosas con las que uno tiene que seguir viviendo. Quería regalarte un pequeño homenaje de mi parte. Siempre que pienso en Chile, además de Allende, además de Violeta, además de Víctor, siempre que pienso en canciones de Chile, esta es la primera, la primera canción. Que la he acompañado más de una vez a alguien, a algunas personas, a Miriam Ramos, alguna vez a mi hija, y por primera vez la voy a cantar. Te la voy a cantar. Un abrazo fuerte, hermano. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país, me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se van. Cuando me acuerdo de mi país, me duele y no soy, cuando me acuerdo de mi país, naufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me acuerdo de mi país, me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mar, me agrieto de mar, me enfermo de andén, me agrieto de mar, me enfermo de andén, cuando me acuerdo de mi país, cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer, cuando me acuerdo de mi país, me lluevo en abril, cuando me acuerdo de mi país, me calzo el deber, me calzo el deber, me ofusco gentil, me ofusco gentil, me enciendo candil, me encrespo de ser, despierto fusil, cuando me acuerdo de mi país, mi país. Un abrazo Saludamos y agradecemos la presencia del trovador cubano Vicente Félio Este encuentro homenaje y de solidaridad con Patricio Máñez llega a ustedes gracias a Upla TV que es el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso que no solo transmite sino que además produjo todo este evento También a través del radio de la Universidad de Chile del diario electrónico El Desconcierto También estamos llegando gracias a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Recoleta al Parque Cultural de Valparaíso También gracias a la Municipalidad de Concon y a la Municipalidad o a la Alcaldía Ciudadana digamos mejor de la Municipalidad de Valparaíso Los aires porteños se sienten en esta primavera y se tiñen de color verde de los pinos porque un porteño y por añadidura un guanderino llega a saludar a su amigo Es el doctor en Sociología escritor y ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que viene a decir presente y a saludar a su amigo Es Tito Tricot Como la sombra de la memoria viva vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez Así suave despacito cantábamos en los encuentros en las escuelas clandestinas del Frente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ese himno que tú escribiste Pato y no no dudaste ni un segundo en hacerlo de la misma manera que no dudaste ni un minuto en estar al lado de Alejandra tu compañera hasta el fin porque siempre estuviste al lado de aquellos que amaban como los pueblos del mundo no solamente el chileno sino que el cubano la Cuba revolucionaria los palestinos los kurdos todos los pueblos siempre estuviste al lado de los trabajadores de los campesinos de los mapuches de los pueblos originarios de diferentes partes los jóvenes los estudiantes porque tu corazón está a la izquierda y de ese corazón tierno amable ancho de ahí surge tu palabra tu palabra antifascista tu palabra tu palabra antiimperialista anticolonial y de ahí surge la poesía de ahí surge esa palabra poderosa esa palabra contra el poder contra el poder hegemónico esa palabra que se ha convertido en poesía en canción en canción que transciende generaciones en canción que se ha incrustado en el imaginario colectivo en la historia del pueblo chileno y de tantos pueblos yo como porteño solamente te puedo decir que cualquier noche te puedes subir a cualquier cerro de Valparaíso y puedes tal vez tocar una estrella pero irizarla pintarla solamente la puede hacer alguien con esa sensibilidad que tú tienes con esa dulzura que tú tienes y con esa misma ternura con la misma ternura que Alejandra te llamaba mans nosotros te decimos Pato no estás solo aquí están tus compañeros aquí están tus compañeros tus hermanos tus hermanas para decirte Pato te queremos Pato todo el Neuel Mapuche para ti muchas gracias Tito y seguimos en Valparaíso porque ahora viene una agrupación musical de excelentes músicos entre paréntesis que han acompañado por más de 10 años a Patricio Manz en sus giras en sus lavaciones en sus actuaciones incluso él les aportó con el disco Fuego para no callar donde él participa activamente nos referimos a la Trapo Banda de Valparaíso que saluda a su mentor con esta Indignados cuando un animal despierta lo primero que hace es buscar alimento cuando un hombre despierta lo primero que hace es pensar en su circunstancia es en el segundo caso que el mundo se estremece y que el corazón tiembla los hombres de este tiempo hicieron avanzar la tecnología para ver más claro en derredor los hombres de este tiempo se adiestraron para sacar conclusiones allí donde aparentemente es imposible pero estamos seguros que cuando un pueblo se despierta lo primero que piensa es a partir de ahora y en adelante ninguno 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 de nosotros duerme ninguno ninguno de nosotros dormirá este canto está indignado contra el yugo del poder y es que vaya usted a ver la dignidad la han robado no se quita lo sagrado de salud a sonriente mientras roba el agua a la vertiente roba el mar al pescado roba el niño a educación roban sueños de mi gente que vuelva este ladrón me vuelva lobo que el agua en la tierra que se escuche en una voz este canto está indignado contra el yugo del poder y es que vaya usted a ver la dignidad la han robado no se quita lo sagrado de salud a sonriente roba el agua a la vertiente roba el mar al pescado roba el niño educación roba el sueños de mi gente que me vuelva este ladrón me vuelva lobo que el agua en la tierra que se escucha este pregón la 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 Que me vuelva el ladrón Que se escuche el pregón Que devuelva el ladrón Que se escuche el pregón Que devuelva el ladrón Oye, que devuelva este ladrón Que se escuche el pregón Que devuelva, que devuelva todo Que devuelva el ladrón Que devuelva la alegría mi gente Que se escuche el pregón Soy del pueblo, soy del pueblo Que devuelva el ladrón O al mapu mapuche Que se escuche el pregón Que devuelva el ladrón El pueblo unido es la ilusión Que se escuche el pregón Un puño alzado el corazón Que devuelva el ladrón Que se escuche el pregón Que devuelva el ladrón Que se escuche el pregón Que devuelva el ladrón Gracias a los muchachos De esa excelente banda Que es la Trapo Banda Bueno, la tecnología Permite acortar distancias Y gracias a eso Ella viaja de Italia Y se instala aquí Para acompañar y saludar A Patricio Manz Viene con su guitarra Y con su voz Que ha llenado por más de 40 años Con música latinoamericana Y especialmente Con canciones De la nueva canción chilena Ese ha sido Su repertorio preferente Osvaldo Torres La define como Voz original Y luz creativa Es Silvia Balducci Trae un saludo para Patricio Y luego se adentra en la Araucanía En busca de Angelita Buenumán Un saludo para Patricio Manz Quiero desearte todo lo mejor Para tu recuperación Tu salud Y tu futuro Sigues adelante Cantando para Chile Y con todo el cariño Te mando un gran abrazo Un beso Desde Italia Con todo el cariño Que los italianos tenemos Siempre para Chile Cuidate Adelante Viva la vida Viva el canto Viva Chile Chao Patricio Chao Patricio En el valle de Poconú Donde rebota el viento en el mar Donde la lluvia Grilla los cuscos Vive Angelita Entre el marido Y los guayas Era de allá Entre el aroma Y las chingas Vive Angelita En el valle de Poconú Voy arender En el valle Gracias por ver el video Cuidado por cinco perros Un hijo que dejó el amor Sencilla como su chacrita El mundo gira La sangre roja del copihue Corre en sus venas Junto a la luz de una ventana Deje angelita su vida Un hijo que dejó el amor Un hijo que dejó el amor Sus manos bailan en la era Como alitas de chincol Es un milagro Como deje hasta el arón De la flor En tú te ves angelita Hay tiempo, lágrima y sudor Están las manos ignoradas Desde mi pueblo creado Oh, 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 oh ¡Gracias! Después de meses de trabajo, el chamal busca un favor y como pájaro enjaulado, canta para el mejor buscador. En el valle de Poculó, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría a los costos, viven grita, muera. Las gracias a Silvia Balducci, que nos envía desde Italia esta bella interpretación para ese sentido tema de Víctor Jara, Angelita, buen humano. La dignidad se convierte en costumbre. La solidaridad se hace presente en este programa. Esperamos tu aporte, cualquiera que él sea. Todo Silvia. Muchas gracias. Voz de amistad que llega desde Francia, investigador incansable de los orígenes más propios, la cultura aymara. Amigo entrañable de Patricio Manz, recuerda el consejo que lo puso en el camino correcto de su trabajo artístico posterior. Su saludo viene acompañado de un canto homenaje creado por él y titulado Manz, el roble indócil. Le acompaña el grupo Licanantay de la Serena. Es Osvaldo Torres. Manz, el roble indómito, indócil. Con esta canción quiero saludar a mi amigo Patricio Manz y desearle lo mejor de la vida por su arte, su creación, su talento y su compromiso. Manz, el roble indócil, junto a Licanantay de la Serena. Esos Corpsos Un plano con la Mujer Un plana que ha estado perfecto de su arte Abogacaba La Mujer Un plana de la Mujer Cuando se escucha un canto alegre en el confrún del alma humana Es la guitarra de Patricio que los relámpagos despierta Indocil como el viento nacido allá en la lluvia No sabe de olvido viviendo en el recuerdo El encordado luminoso de su guitarra en el combate Con la garganta palpitando canta del hombre libertades Indocil de madera como el cuero en las montañas Ha creado en las raíces multitudes melodiosas Naciendo en nacimiento como Patricio Mas Esta guitarra que ha vivido toda la historia de su pueblo Tiene el misterio de los signos en la canción de los poetas Indocil como el fuego palabras de volcanes Subiendo aquí en la tierra conoce el infinito El encordado luminoso de su guitarra en el combate Con la garganta palpitando canta del hombre libertades Indocil como el fuego palabras de volcanes Subiendo aquí en la tierra conoce el infinito Naciendo en nacimiento como Patricio Mas La guitarra en la tierra conoce el finito La guitarra inocil que canta Es de arcilla, quiero y de amor No se vende No se vende La guitarra inglosil que canta Es de arcilla, hierro y carbón No se vende No se vende jamás No se vende jamás Ella es, junto a su compañero José Cévez, gran amiga de Patricio Mans Es autora, compositora de bellas canciones y con bellos textos además Él es un multi instrumentista, también creador, que ha seguido rigurosamente la senda trazada por los grandes Vienen con su saludo y luego se unen a dos de sus compañeros Y a nombre de mis compañeros, Magdalena Matei, Benjamín Walker, Nanostern y yo, Elizabeth Morris Te queremos agradecer y homenajear con esta versión que hicimos de una canción de las tantas preciosas que tú tienes Que es Bandido Invito también a la gente que está viendo este programa a hacer sus aportes Por ahí ya deben estar apareciendo todos los datos para que puedan hacerlo Y nuevamente mis mejores deseos Un gran abrazo y espero que podamos vernos pronto La noche me abre su manto Su manto de estrellas blancas Compadre, voy a la sierra Llevando mi muerte en alca Es negro el viento y la tierra Negro el pan y negro el vino Si voy subiendo a la sierra Si voy subiendo a la sierra Más negro se hará el camino Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco El rifle alerta, cansado el tranco Llevando penas y donde vaya Con la cadena de este destino Sobre mi manco Se irá el dolor Compadre, la noche enreda Mi poncho negro en sus brechas Mi poncho negro en sus brechas Pero en todos los atajos Un rifle escondido acecha Al pueblo vaya de albita Cuando aún no muera la sombra Y donde escuche que hay una mujer Mujer que a solas me nombra Le dice que no me busque Que se acostumbre que ya no existo Que allá en la sierra Cuando en las noches de espalda en tierra Me acuerde de ella con toda el alma Con toda el alma La lloraré Oh, 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 oh... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh oh Oh, oh oh Oh, oh 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 Oh, oh 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 que esto es dedicado a todos los presos de la revuelta, a los que han perdido un ojo, lamentablemente, a los que han dado la lucha desde octubre hasta ahora y antes de octubre también, esto se llama Cacerolazo y dice así. Muchas gracias una vez más por esta hermosa invitación. Cacerolazo, 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 cacer, 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 quema, despierta, renuncia, piñera, vola la meda en nuestra la moneda, cuchara de paro frente a tu palazo y al toque de queda, cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años, la constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado, cacerolazo, escucha, vecina, aumenta la benzina y a la barrica, dale gasolina, con tapa con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo, 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 cace, cace, cacerolazo, 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 cace, 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 Camilo Catrillanca, Macarana Valde, noma AFPB, abajo del TPP, por la educación y, y por la salud, ni la razón ni la fuerza, noma esclavitud, cacerolazo, 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 cace, cace, cacerolazo, 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 cace, 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 escucha de lejos la cacerola, si la olla suena, es que no estamos viola, metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo, cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, desvista, guachita, Chile despierta, cuchara de palo frente a tu balazo, y al toque de queda, cacerolazo, no somos ingenios extraterrestres, no cacha y nada, es el pueblo rebelde, sacamos la olla, y dispararon a los asesinos, cacerolazo, 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 cace, cace, cacerolazo, 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 no hay cabeza fría, y cabeza prendía, no hay cabeza fría, y cabeza prendía, no hay cabeza fría, y cabeza prendía, revuelta, 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 cacerolazo, 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 cace, cace, cacerolazo, Le puso el texto a una melodía que ya existía, creada por Horacio Salinas. En pocos minutos, Patricio Manz vuelca en ese texto todo el sentimiento de los chilenos exiliados en su retorno a la patria, en la manera de volver a la patria. Eso es lo que expresa esta canción que vemos y escuchamos ahora en un momento de gran emoción a las pocas horas del regreso del Inti Gimani a Chile, un inolvidable concierto que se realizó en el Parque de la Bandera en Santiago. Vuelvo. ¡Vamos, Chile! 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 Están con nosotros los compañeros de Inti Gimani. Demos un fuerte aplauso. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Bienvenidos, compañeros del Grupo de Inti Gimani. ¡Vamos! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! ¡La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros! Gracias a todo el equipo técnico que hizo posible la puesta al aire de este programa. En nombre de nuestro querido Patricio Manz, muchas gracias a todas y todos. Hasta siempre. Me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal, me enfermo de antén, cuando me acuerdo de mi país. Gracias a todos.